Llegó el caballo Llegó el caballo No existe un momento en el día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía Y que no surgas tú Si hoy quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Yo ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada a mí Y está Y es que ahora Y ahora Manolito Mételo tumbado a eso ¡Esto se vio! ¡Mira! Contigo no quiero nada Échate vayar Contigo no quiero nada Échate vayar Contigo no quiero nada ¡Échate vayar! Contigo no quiero nada ¡Eso se acabó, nele! ¡Contigo no quiero nada! ¡Contigo no quiero nada! Guapanpaparara Malama Contigo no quiero dar ¡Vamos! Contigo no quiero dar Contigo no quiero dar Contigo no quiero dar Contigo no quiero dar ¡Contigo no quiero dar! ¡Digue! Y mírame, contigo no quiero nada Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Se te llora un hijo puta ahora sí peor Ahora sí peor, ahora sí peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a... Ay mamita repítese el voto Pa' cantarlo por Dios Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Esto se acabó, esto se acabó Ay, sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Guapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y se acabó, se acabó Repítame ese oro, baño Y se acabó, se acabó Repítame ese oro, baño Y se acabó, se acabó Ay, canta como yo Se acabó, se acabó Y es que no así Contigo en la Distancia Amante a mí Y estoy 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 Hoy Estoy Una bulla Amplausos 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 Que rico, verdad Años Muy contento de tenerlo acá mis hermanos, te lo juro Mucho tiempo sin estar con ustedes acá Aplausos Lo bueno no pasa de moda Se queda siempre aplauso para Michelle Maza está como el 7 años cubano mientras más añejo mejor y Gracias por ver el video. 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 J. Me hizo comprender